Resident Evil 5 vamos a punto y empezamos de cero si, dejamos el video para que lo vea la gente y una mascara de pájaro así se ha copiado ahí un poquito de enlaces en script si, eh un rollito así si, si de la época esa las córneras de metrima pero vamos a subir a este y el Resident Evil 6 también si, el Resident Evil 6 también lo subiremos lo subiremos a la par que este vamos subiendo los dos yo no... yo no he jugado ni al 5 ni al 6 yo al 5 o sí yo no te contaré nada ya ya, no, no, no es para mí es Jajaja Ese es mucho mejor que el Pirates Thyssen, ese es un montón Si Un incidente, como Raccoon City, fue inevitable Cuando la panica se creó, los gobiernos del mundo se convirtieron al Consejo de Pharmaceutical Consortium Que formó la Unión Antiterrorismo, BSAA Los operadores de BSAA fueron enviados a infiltrar y neutralizar los hot spots bioterroristas Restorando seguridad y estabilidad a varias regiones alrededor del mundo Bienvenido a África Jajaja Mi nombre es Trevor Alamor Chris Redfield Tu reputación te percibe, señor Redfield Es un honor Solo Chris, gracias Así que me acompañará a mi destino? Si Las tensiones se han bajado desde el cambio en el gobierno A ver Intel dice que es una zona para los terroristas ahora No Y no voy, te hablas de ver en el juego No 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 Parece Mogadiscio Si, si, algo así, eh Vamos a aprovechar Por las puertas Si, si, ese ahí mirando Os huele Spencer Si 1-1 El único nivel que ha jugado Lo subí hace nada Por lo menos un poco Bueno, si es más viejo que yo, eh Es que lo hemos jugado un montón Ya Vale Yo soy la ceba a la mar esta Ceba al de mar Jeje 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 Como miran todos Jeje Jeje Si, si, si Están todos ahí Zungo Jeje 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 lleno de moscas. Con el botón de mayúsculas puedes correr también si quieres. No, ahora no. No, ahora no. Da igual. Mira que su montaña y palo le están metiendo a este. No sé que será eso, pero le están dejando. Pero parad ya, loco. ¿Qué pasa? Están todos los dos. Y se ponen desafiantes. Sí, están chulos. Mira como mira de rojo este. A ver tiene más chulo. Venga, a ver. ¿Qué pasa, palito? Palito lo que. Mirame, mirame, mirame como le desafío. Sí, sí, sí. Te mira ahí desafiante. Mira, yo te cogeré después ya. Mira. Sí, sí, seguro que se han guardado. Ya te digo. Me he acordado de esto. Sí, procura no hacer ningún click con el ratón para que no se quite el vídeo. Sí, sí. ¿Se han ido todos? Sí, se han pirado. Tenemos que arrucar con las moscas. Sí. Vale, vale. Si se quedan los dos ahí en situación como diciendo, ¿se han ido todos? Sí, sí. No ha quedado ni en el... Te lo han dado las somantas de palos. No, no, no. No. No se puede ser un espiáneo ni bacherite. Mira qué sitio para comprar la pernera, ¿eh? Yo no la compradisimo. No tiene ni buena pinta, ¿eh? No. Te puedes quedar como que sos de loco. ¿Dónde estás? Vale, vale ¿Ahora corre o no corre? No Con este ya corre Si, si Le das a la mezcla ¿Aquí hay algo en esta caja? No, no se para él ¿Quieres trabajar con él? Si Lo que nos trae I'll buy for a high price Este era el bubonero del resinero 4 I'll buy Nos van a vender algo de carne Si Si Carne chunga de esta Si, si Es una buena, bonita y barata Carne para ciclistas Carne con quembuterol para ciclistas Jep Y una botella vacía de regalos Si Agrega tus armas Las operaciones ya han comenzado Vale 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 Si no, el chaleco se pone solo Y... ya esta Has cogido la pistola, no? Si, si Si, si Ya esta ahí Vale A ver A ver Ahora si, ahora hay que equiparse o algo asi Ahora mira A ver Con el botone Le das a la tecla, eh ¿Lo ves? Agrega tus armas ya Y... luego espacio Y... luego espacio Y... otra vez espacio para equipar Eso es Vale Es una experta con las armas, eh Si, 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 si Si, si, si El acento tiene ingles, tío Si, si El acento tiene ingles, tío Si, si Tiene un pelín de tearien, supongo que será por el líder querido Tiene un pelín de tearien, supongo que será por el líder querido El 9 Pues ¿A que te refieres? ¿A que va muy suelto o que va... como te va? Si Bueno, ya dices que tiene un poquito a veces cuando giras la pantalla te corte Corte No se, a mi me va bastante bien Muy... muy ligero quizás Pero con el 10 como me da... me daba problemas para grabarlo, no se porqué Vale, ahora creo que continuamos por aquí Ah, bueno, se pueden romper cosas por aquí Sí Examinar ¿Cómo se usa cuchillo? Eh, pulsas espacio Y mientras mantienes el botón de espacio Haces clic con el izquierdo del ratón Las morenas, no se para que sirven Para comprar armas Tienes dinero para comprar... Pecos, sí Si, si, te lo dice O sea, tampoco es... Irá, irá... Por aquí Ay, mira Los cuervos están poniendo las botas Se les puede disparar, ¿no? A los cuervos Sí Pero no me gastes munición Que luego nos va a hacer falta Y se recarga con la... Con la R Con la R Con la R Y para apuntar Con el botón derecho Con el botón derecho ¿Lo ves? Y luego con el izquierdo disparas ¿Y el menú cómo se ve? ¿El menú de objetos? Pues no sé ahora qué botón era Con la E El E El E El E Ah, por aquí no Era por dentro Era... Hay que entrar adentro de la casa Por aquí, por la puerta Vea, una caja Esta caja no se rompe, tío Ahí, ahí No, pues no Ese que es real No, de madera solo Son animales, tío Sí, tío Por lo menos no son personas Mira, una planta aquí Ese hay odio Estos tienen que tener también Plantitas Plantitas por ahí Sí Sí Luego nos hacemos ahí un chustero Hostia, tío Me han pillado a alguien, ¿no? Sí Échala abajo También la dos A ver Sí Sí Aún están tirando petardos Se fundan el centro de formación de Umbrella Petardos hoy queman las fallas Sí, están en sí Unro Si, sí, como mola, ¿eh? La merienda Sí, sí Le están dando de merendar La merienda jajaja 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 el tembleque jajaja el tembleque eh amigo estas bien jajaja jajaja se ve que la venida llevaba salsa picante jajaja 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 como esta quedao jajaja como esta quedao. Jajaja jajaja jaja jajaja aqui esta A la cabeza, ¿no? En el cuerpo no les hace nada realmente Sí, mejor, mejor a la cabeza Otro telé de tubo Sí, sí Sin cable No es el cable Va por Bluetooth Ah, va Lleva wifi incorporado O por wifi Claro, tío O sea, es que dan ganas de tumbarse, ¿eh? Sí, sí Tiene un interés Como marajas estos, ¿eh? Sí, sí Calienda, tal Sí, sí, mira que esto bote lo que tiene Lo que tiene ahí montado Este es el retrete, será ¿Ha visto la ropa aquí tendida? La ropa tendida Sí, sí ¿Ahora que mira por la ventana? Sí Saltar al exterior, tenemos que saltar Oh, mira, vamos por la ventana No sé No sé Sí, por ahí Va, a ver, la acabamos de liar Madre mía Madre mía Que paro lleva ese ¿Huimos o huimos, no? Sí, sí, sí Creo que hay que ir a la parte aquella de arriba Que no recuerdo dónde está Con la M tienes el mapa, pero Aquí, aquí, a la puerta, a la puerta No lo veo, tío Ah, sí, sí, sí Otras, otras Ah, sí, 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 vale, vale No tengo munición, ¿sabes? Tengo menos munición ¿Quién es? Está cerrado Espera, ahí hay algo munición, a lo mejor Una granada de mano No os oigo, si no hay la misma puerta, no abro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El cartero? Sí, sí, sí ¿Abrimos la puerta? ¿Qué? ¿Le he dado a abrir? Ahora Vale ¿Le tenéis que dar un también? Estamos ahí Creo que es la bumi, me parece ¿Uy? Ahora Toma Madre mía lo que hay aquí En un momentito Que me llame Gina Digo que le llame luego Vale, vale Gina, te llamo en 15 minutos, ¿vale? Ahora te llamo Venga, hombre, su guapa, chao Son gafes del directo, ¿no? Sí Si, la partida es rápida Estamos jugando niveles El tocarán a lo mejor Son 30 minutos Llegaremos ya a 15 ¿Bajamos? Sí Aquí no hay nada Estas pruebas tío de alta mida Quiero decirlo Sí, sí Tienen aquí Mira, hay batas Sí Si, mira como corre la rata Y aquí también tienen carne fresca Así como la rata 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 Toma, rata Que todo lindo Creo que es medio rata No, cajas ratas Está aquí rata Mira, mira, si este tío está vivo Se mueve, ¿no? Este que está aquí colgado ¿Ole? O estaba, tío No, a ver, ya no se mueve Mira, se mueve Está como una mojama, tío Sí, está más seco que... Mira, las ratas nos indican el camino Tienen ahí unas ruedas de coche Vamos a subir Mira, cómo subes Mira, munición ¿Tú cómo vas de munición? Mira, coge... Coge la tú No, va a tomar esos juegos con ratos Vale Vale ¿Vale? Uka, ku, 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 ku Sí, sí Eso es lo que nos va a hacer ahora Hablarlo así, ¿eh? Buah Sí, sí Sí, sí A ver si ganas con el que va a salir Así Mira, mira, munición Coru, coru, coge, coge esto Ah, no, 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 no Hostia Bueno, luego podemos salir Salir, creo Sí, sí No, sí, tendremos que salir Aquí no nos vamos a poder quedar Vale Nos vamos a ir Justicia N-D-A-R N-D-A-R Hostia tío Ampilé al pobre demonio ese Hostia tío Mira a Perkins Pues llevaron las gafas de son buenas eh Si, si Uuuu Ya te digo Mira y se queda mirando el clavento La corriente esta servida Si, si Es que a los buenotadores tío Tu que sabes y lleno que he dicho Dicen que somos chungos Dicen que llevamos 5 euros en el bolsillo Dicen que llevamos 5 euros en el bolsillo Vamos vamos que quieren quitar los 5 euros Buah Vamos a empujar esto Intenta coger munición que tengas por ahí Vale, vale Ah mira yo no sabia que se podía empujar eso Ya voy a cerrar de mientras tu me cogías Empuja 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 Si, si, si No lo sabia Ahí, ahí Ahí el chico esta fuerte Muy buena Mira que munición también si quieres eh Tu vas bien de munición ¿Dónde están los tomates? Si, 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 ya lo he pillado ya Si son tomates y eso hay munición Si, si Tenemos que subir ahí a lo alto Pero no se yo Mira A ver que tal nos sale esto Es un poco jodido eh Esta parte Si, si Si, si Está muy bien como calentamiento Porque Están entrando ya Que se levantan ¿Que se levanta aquí de atrás? Si, que nos reflejamos Ah, que la munición que había ahí Si, cójela, cójela Uy, gracias, gracias. No se me ha ido. Ahora hay que salir por aquí, ¿no? No, todavía no. Mira, mira que nos rodean. Es verdad, hasta que caigan del techo, ¿no? Vale, ahora sí. Creo que es ahora. ¿Dónde estás? Yo cogí todos 5 euros. Madre mía. Por aquí, por aquí. Sigue mi higiene, por aquí, espera. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? Vale, vale, ya te veo. Vale, vamos a salir, vamos a salir. Sigue mi higiene. Vale, ya te veo. A que plegaste, a que plegaste aquí. Sí, sí, sí. Vale, ahora estamos aquí. Mira, el del altavoz. Sí, sí. Va, corre. Por aquí, por aquí. Sí, sí. Vale, aquí de momento podemos mantenerlos, ¿no? Sí, mira, aquí arriba. Sube aquí. ¿Dónde estás? Aquí, aquí arriba, la escalera. No, la mochiquilla, eh. Sí. Vale. Mira, aquí, saltamos al otro lado. ¿Me ves? ¿Abajo? No, no, aquí. No. No, 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 aquí. He bajado, he bajado. ¿Dónde estás? Abajo, abajo, abajo. Te sigue, ¿no? ¿Has bajado? Sí, 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 claro que me siguen. Sí, 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 sí. Ahí está. Mira el del altavoz. ¡Hostia! O le han... Sí, ya vio, viene tarde fuerte fuerte. Lo han empalmado. me la he empalado, karstells. ya vím.. si te va empalmado, ¿no? si te lo he visto ya. te lo he visto ya. no jodas, ¿qué hará qué ha pasado? Me muevo, me muevo a regular, yo con el teclado. Digo, con este. Tu compañero ha muerto. Quedan 7 minutos de batería, espera que me cambie de sitio. Si. Estoy con la puerta tira y me quedan ponen 7 minutos de batería. ¿Dónde estamos? Empezaremos un poco de la misma sitio. Hasta salir de eso, ¿no? Vale, estaba a punto. Estaba jugando con el ratón sin alfombrilla ni nada. Ah, vale, te tienes que dar tu. Vale. Vale, ya se. Es que, ¿no he visto dónde estaba el capullo este del hacha? Sí, del hacha. Tiene la espalda. Esta con unicia, ¿no? Si crees que Allí. Para los tomates. Mira, aquí fuera también hay munición y una planta. Esto se la cogen a tu cocción más tarde. Si? Vale, vale. Hay un montón, si. Dejala, deja que salgan, deja que salgan porque como tiran munición la munición se queda adentro. ¡Ajá, jaja! ¡Ajá! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Kurt! ¡Ven! Los locales están hostiles. Los grandes sealtos. Y estamos trabados. Necesitamos un backup. ¡Rodinette! ¡Seguete! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Vamos! Vale, ahora... ¿Dónde estás? ¡Tiene munición, tío! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Voy a caer! ¡Lo voy a subir! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Sal, sal, sal! ¡No, no puedo! ¡No me deja! ¡Ahora! ¡Ya estoy fuera! ¡Vale, vale! ¿Pues tienes munición? Cogí una granada clonio que... No, no tengo una granada clonio que me queda. ¡Alanzo, eh! ¡Ostras! ¡El del hacha! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Alan! ¡Ven, ven! ¡Por aquí! ¡A la escanera, sí! Sí, porque el del hacha no puede saltar. Y ahora, a la otra terraza. Eso es. ¡Alvidón! ¡Ahí estás! ¡Si hay muchos! ¡Ah, vale, vale! ¿Dónde estás? ¡Ah, vale, vale! Sí, ya te veo. A ver si te pido ahí. Vamos a volver por el mismo sitio. Vamos a volver. Sí, sí, sí. La cuestión es ir moviéndote hasta que llegue en... ¿Dónde estás? ¡Para! ¡Para! ¡Está bajado! ¡Está en el campilla! ¡Ah, vale, vale! ¡Yo estoy justo debajo de la escalera! ¿Dónde estás tú? ¡Al lado tuya! ¡Ostras, el del hacha! ¡Vuelve a subir por la escalera! ¡Que no te veo! ¡No te veo! Yo estoy donde hemos saltado Si estamos en Apur y no estamos juntos nos mataran Tienes el del hacha detras Tardan, ¿no? No se, ¿donde estas? Si, los refuerzos tardan un monton No te veo, no tengo ni idea Mira el del hacha como va La cuestión es donde estoy yo Donde estoy yo puedes ir saltando de techo en techo Vale, es que hay gente tuya Cuidado con el del hacha que está ahí Hostia que viene por mi, no, no Baja, 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 no Me cago en la leche, tío Me ha pillado uno Me han pillado ¿Donde estas? Abajo, abajo Vale, vale Madre de dios Pues fatal, no puedo avanzar Esa ayuda que no llega Sube la escalera Uy, te sigue, te sigue el del hacha Vale, vale, voy a saltar al otro lado Vale, vale Vale, vale, ya viene la ayuda Ya está Olé Ahí está, vale Olé 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 Sí, vale Bueno, ha estado bien Sí, 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 bueno Bueno, sí Bueno, compañeros, aquí hemos acabado este capítulo Espero que os haya gustado ¿Vegel? Muy bien, saludos a todos y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Hasta luego